Vamos a ver la distrofía muscular. La distrofía muscular puede ser distrofía muscular de Becker o de Duchenne. La de Duchenne es por encurrimiento al marco, mutación en encurrimiento al marco del cien que codifica para la distrofina y Becker es mutación que resulta en un codón de terminación. Bueno, la distrofina es una proteína que une al secreto de la quina con, en la membrana basal hay unas proteínas que son los distroglucanos A y B que los une y estos distroglucanos están unidos afuera a la motocicleta celular, entonces está todo este aclaro. La distrofina, el cien que codifica para la distrofina es el más grande que tienen de su mano. Estos pacientes se van a presentar con anormalidades en un poco en la enfermedad, pero más que nada en cuando se paran de la silla o se acuestan. Cuando se paran necesitan usar las manos, tienen este signo de gobo. Van a tener pseudo-hipertrofia de la pantorrilla. Esta pseudo-hipertrofia muscular es pseudo porque no es que el músculo esté crecido, sino que ha sido reemplazado por hígado fibroso y grasa. Hay un tratamiento para estos pacientes que es el tip-lip-cell que le pega al exón 51, se utiliza cuando las mutaciones son en los exones 44 y 50. Y estos pacientes también pueden tener cardio-hipertrofia, así que la pasamos con un remolte. Y en los estudios de laboratorio tienen la creatina inquilensa elevada y la aldolasta.